Música Hacia resultados superiores se encaminan varias actividades económicas y sociales en un proceso de aprendizaje e innovación constante para ellos, donde son más necesarios ha estado la guía de los jóvenes, en total respaldo a la continuidad de la revolución, demostrando la eficaz manera de conducir a una provincia al desarrollo, así como a la sostenibilidad por la que se trabaja. Es parte esencial de un conjunto de acciones que desde la dirección del Partido Comunista de Cuba visibilizan transformaciones en varios frentes estratégicos. Aquí lo ha sido por ejemplo la creación de las cinco empresas agroindustriales con el fin de cumplir los compromisos planificados para este año, relacionados a la producción de 70.149 toneladas de azúcar y la siembra de 11.000 hectáreas de caña. En ese empeño ya el 14 de julio fue el primero en el país en sobrepasar su plan previsto y continúa la molienda. En tanto, se aprovechan las fortalezas de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y el encadenamiento con empresas estatales a los que también se suman los nuevos actores económicos. Unas 47 MIPIMES y una cooperativa no estatal dinamizan hoy la economía del territorio. A ello se inserta una estrategia comercial que se consolida en las diferentes plataformas de pago que por esa vía generan notables ingresos a la economía. Pero todavía es un reto incrementar las producciones locales y mantener un control estricto de las formaciones de precios en las entidades empresariales con mayor impacto en el mercado minorista. Descentralizar competencias para ganar en la autonomía municipal en tareas priorizadas como el mejoramiento de comunidades vulnerables ha requerido el seguimiento de las máximas autoridades políticas y gubernamentales para impulsar ese propósito. De 101 barrios identificados en la provincia, se trabaja en el primer semestre del año en 41 demarcaciones comprendidas en toda la geografía Cienfueguera. El programa de la vivienda se ha cumplido consecutivamente durante los tres años de implementada la política, ejecutando aquí unas 3.384 nuevas casas. En ello ha sido determinante la producción local de materiales con el amparo de múltiples iniciativas y el aprovechamiento de las reservas naturales de la provincia. En una etapa donde la pandemia ha tenido control en Cienfuegos, continúan las acciones para mantener baja la incidencia de la COVID-19. Jóvenes profesionales junto a experimentados se evalúan en neonatos y puérperas el nivel de inmunidad contra el virus SARS-CoV-2. Es parte de los estudios en alianza con el Instituto Finlay de Vacunas para contribuir a las investigaciones científicas del país. De tal suerte, la mortalidad materna e infantil se mantiene en cero tras los desafíos que sortean organismos, instituciones y el propio sector en lograr ese resultado casi al cierre del primer trimestre del año. En cada uno de estos y otros progresos están las ideas, conceptos y directrices emanadas del VIII Congreso del Partido que deben consolidarse como instrumento de trabajo y análisis para cada núcleo en aras de aportar al futuro de la nación. Ha sido esta la obra más reciente de la provincia donde a pesar de las influencias del escenario hostil a causa del bloqueo norteamericano y las agresiones de la guerra no convencional que pretende desvirtuar la realidad cubana se potencian los procesos innovadores ligados a la informatización y el desarrollo comunicacional de la sociedad en la que Cienfuegos trabaja, vive y crece por el bienestar de su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!